Un brindis, ¿no? ¿Por qué? Porque algún día nos pague por esto Y por presestar, joder Una, dos ¿Te ha golpeo o qué? Eh, creedme que no fue buena idea Lo de los chupitos Eh, se nos fue un poquito de las manos Ya lo veréis en otro vídeo ¿Pongo otro o qué? Música Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo Para el canal, en este caso estáis ante el primer episodio De la primera temporada de El segundo episodio, cabrón Era piloto Era piloto Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal Estamos ante el primer episodio De la primera temporada de presestar Para los que os acordéis, en verano subimos el episodio Piloto, que gustó bastante Y vamos a continuar hablando Sobre videojuegos, que es esta pasión tan bonita Que nos ha tocado vivir Y, eh, bueno, aquí estoy como siempre con Guillem Meyers, con la mano en el pecho No entiendo bien por qué Y con Y con Frank Freud Para los que no conozcáis en qué consiste el programa, va a ser un programa En el que vamos a estar 20 minutitos Hablando sobre un tema de videojuegos Un tema que nos interese Que os interese a vosotros y que creamos que pueda ser Interesante y relevante Quería proponeros que en los comentarios De este vídeo pongáis preguntas Que queréis hacernos sobre videojuegos Para poder responderlas en siguientes episodios No me comprometo a nada, pero Nuestra intención es hacer un episodio al mes Más o menos Y en este episodio nos toca Hablar, o hemos decidido hablar Sobre algo que No se suele hablar mucho los videojuegos Que suele estar de fondo Que son las misiones secundarias Y los personajes secundarios Que juegos, las misiones secundarias Son importantes Que compañías suelen confundar bien Este tipo de misiones Quienes no También hablaremos un poquito De aquellos personajes secundarios Que más nos han llamado la atención Y al final, para rematar el video Haremos una especie de top De aquellos juegos Que creemos que mejor representan O que mejor han confeccionado Estos elementos que son Tan importantes y tan infravalorados Digamos que con la evolución de las tecnologías Se nos ha permitido que Los juegos sean elementos Mucho más extensos Donde normalmente Las compañías suelen Pueden meter un montón de relleno Para que el jugador medio Digamos Piense que Cuanta más duración El juego va a ser mejor Esta típica ecuación Que dice la gente Tanto dinero, tanta duración Porque si no, no me compensa La cosa que suelen utilizar Para rellenarlo Normalmente suele ser Con misiones secundarias Misiones secundarias Que pueden ser de características Muy diversas Pueden ser misiones secundarias Que tengan historia propia Como tal Y que sigan una saga Pueden ser Contratos secundarios Que simplemente sea hacer Un recado estúpido Otras cosas como Carreras contra reloj Yo que se Plataformeo Recogida de materiales Etc Así que vamos a hablar Un poquito de este tema Vamos a ver Que compañías Creemos que lo han hecho bien Y que compañías Creemos que no tanto Y si queréis Que empiece por el Zelda ¿Queréis empezar vosotros? Venga, empezamos por el Zelda Zelda ha sido una saga Que normalmente se ha caracterizado Por ser bastante lineal Aunque sí que es cierto Que los juegos antiguos Tenían alguna cosita secundaria Para poder distraerte De la saga principal Pero si hablamos De Zelda Breath of the Wild Al abrir el mundo Al hacer del juego Un mundo abierto Han intentado meter Un montón de contenido Para que la gente No sintiese ese mundo vacío Mi problema con Zelda Breath of the Wild Es que normalmente Hay alguna misión Que suele ser interesante Los santuarios Que contienen puzles Para mejorar puntos del personaje Suelen estar bien hechos De forma original Suelen ser variados A mí se me rompía mucho La inmersión En Zelda Cuando ibas con tu caballo Por una pradera Y de repente te topabas Con un personaje secundario De una aldea Hablabas con él Y te pedía una misión secundaria Completamente absurda Como por ejemplo Recoge 50 asetas silvestres Y realmente No sé hasta qué punto Nintendo Ha querido llegar A ese público mayoritario Metiendo este tipo de contratos Para que la gente No se quejase De que el juego estaba vacío Pero es lo que decimos siempre Yo personalmente prefiero juegos Que vayan al grano Y que lo que juego Tenga mucho significado Antes que estar tirándome Un montón de horas Haciendo cosas Absolutamente inútiles Y que no van a llegar A ningún sitio Sobre todo además Porque las En especial Las del Zelda Yo te hablo desde Una misión más antigua Pues te hablo desde Locary of Time Pero va en lo mismo En la misma línea Son misiones Que te chocan Con respecto a la aventura O sea que Tú te imaginas que Link Es un héroe Es un Coño, es un tío Que va a ser una princesa Y a mí que me pidan Coger unas gallinas De un gallinero Pues sinceramente Me saca el contexto Incluso le da ese toque Infantiloide O a la historia Que puede estar muy bien Pero no va a ser Una sacada de contexto Absurda Como tú dices Y que sinceramente Me revienta Pero eso de que Tú vas a ser un huevo O eres un tío Tú llevas una espada Llevas un escudo Tu misión es Con las ocarinas Las sinfonías Y las cataprices Que te hay una vieja Que te llaman Se me ha caído a la gallina Por favor saca Que está bien Te entretiene Pero luego a la larga Dices que puta mierda Me he tragado Porque esto Que he hecho con mi vida Que es para conseguir Un 100% del juego Pues bueno Pero que no es No son misiones secundarias Que digas Joder, que merece la pena O tal Como que están más integradas Dentro del juego O sea Como que no son una cosa aparte O sea Digamos que Yo por lo que te he entendido Es que normalmente Tienes una sala principal que seguir Y de repente Tienes que hacer otras cosas Que no tienen nada que ver Claro Pero además Son cosas que Si fuese acorde Con el personaje Con la aventura Pero es que son Muy disparos Son recoger gallinas Entonces Eso que me aporta O sea Puede ser una historia secundaria Alejada de la historia Pero yo que sé Algo que Algo del pasado de Link Por ejemplo Algo así No sé Pero Es una historia Por así decirlo Y por resumir Y a finalizar Que es un reto Que se puede meter también En un Mario Bros En un Wario No se personaliza con la historia Con el título A mi me revienta No solo en el Zelda Y en el Mario Y estos tipos de juegos Sino también En cualquier MMO Que juegas También A lo mejor Tener que matar 20 insectos Recoger 50 Hierbas O recoger 50 Bichos O lo que sea Para poder subir de nivel Cuando se supone Que eres un campeón Y un héroe Con superpoderes Y de la polla A mi me revienta muchísimo También Porque es en plan ¿Por qué está esto? O sea ¿Para qué está? ¿Sabes? En vez de mandarte misiones secundarias guapas O misiones importantes Sino hacer Cosas absurdas Porque tienen que estar ahí Y por meter algo Concesión Tienen los videojuegos De que una de esas misiones se va a hacer Coger cosas del suelo Hierbas O setas O flores Concesiones Sobre todo al principio Cuando estás en los primeros niveles Que no sé si quieres Para enseñarte a craftear O para ver cómo funciona el juego Pero no sé A mi me parece muy absurdo De nuevo aquí estamos ante la diferencia De juegos que lo hacen bien Y juegos que lo hacen mal Los juegos que lo hacen mal Lo utilizan como una mecánica Que parece muy artificial Y los juegos que lo hacen bien Aparte de enseñarte Te están contando Cosas de la propia historia De la saga principal Por ejemplo Yo recuerdo en Far Cry Aunque sí que es cierto Que formaba parte de la historia principal En las primeras misiones Te enseñaban el valor que tenían las hierbas Que eran para curarte y tal Pero todo esto Las misiones Te las mandaba un científico Que se dedicaba a drogarse Básicamente Así es Resumidamente Y las misiones te las mandaba este tío Y claro Que te las mande ya un tipo Que te está como que te está enseñando Ya te está dando información Sobre el tipo Te está dando información Sobre la flora de la isla Te está dando información Sobre los efectos que tienen Este tipo de objetos Es decir Que no es simplemente recoger por recoger Al final Ahora que sacas por ejemplo Ejemplos de juegos que bien han hecho Como el Far Cry Un ejemplo claro De secundarios Misiones secundarias bien hechas Es Rockstar Y para mí el clímax O el culmen De estas misiones secundarias Es el Red Dead O sea el Red Dead Las misiones secundarias Que estaban marcadas Con una interrogación Siempre en el mapa Al final eran misiones Muy valiospintas O sea era Primero que si Además Según avanzaba la historia Iban continuando también esas misiones A lo mejor desaparecían Pero volvían a aparecer Según todo ese avanzado El Red Dead La última misión La última misión final final Es secundaria también Es verdad O sea fíjate hasta que punto Es verdad Yo con lo que acabas de decir Quería destacar también un punto importante Y es lo que has dicho De que cuando haces una misión secundaria Mientras estas haciendo otras cosas Esa misión secundaria avanza en el tiempo Eso le da un sentido al videojuego De realmente realidad De que realmente hay cosas que están pasando Mientras tu no estas interviniendo en ellas Y me acuerdo muy bien de The Witcher 3 por ejemplo Que es un juego que para mi Hace de forma magistral esto de las misiones secundarias En las que hay un personaje secundario Que es una maga En The Witcher 3 Los magos es un gremio que está muy marginado y tal Últimamente Y hay una maga con la que tú haces una serie de misiones Ya la conoces de otros juegos Y esa maga se va Hasta que tu vas haciendo cosas En las misiones principales Que al final de todo Desemboca En que tenga que volver para ayudarte a ti Y no la vuelves a ver Durante 10-15 horas de juego Y eso te da la sensación Cuando la vuelves a ver Es decir Esta tía está haciendo cosas Que realmente influyen en lo que yo estoy haciendo ahora En algún momento Te desvinculas Y ves que No eres tú el centro Quiero decir Que hay más historias Y te ayuda a vivirlo Además Que te ayude a conocer más La psicología del personaje O como es el personaje No es solo el personaje en esa historia Sino que ves el personaje en otros contextos Y tú eliges como actuaría en otros contextos No sé Es una forma como tú dices De realidad Y eso Para mí Siempre es un plus O sea Ese mundo abierto Que esté tan vivo Y tan Tan real Que en cualquier momento No sé A mí me Me hace fascinante Te invita a jugar más al juego Y a disfrutar del juego En sí ¿Sabes? Y dices No ¿Qué sentido tiene lo que estoy haciendo? No es un simple O mejor Como te invitan a hacerla Que es conseguir el 100% O conseguir el reto Si no es como También es una boca nada de aire fresco Estás aburrido de la historia principal O quieres descansar Y tienes esto Que es A lo mejor De una calidad similar Y que encima es entretenido O sea No sé qué opináis vosotros Pero a mí hay un montón de juegos Que me han gustado mucho más De misión secundaria Que de historia principal O sea Decir Vaya puta mierda De misión principal Y de historia principal De este juego Pero en cambio las secundarias Y digo Hostia puta ¿Sabes? Esto es lo que merece la pena realmente del juego O por ejemplo puede ser en el Skyrim Hablamos de la CESA sobre todo ¿No? Sí, sí Pecan mucho de eso En el Skyrim En el Fallout Que me quedo en plan de ¿Qué mierda es esta? La que estoy jugando ¿Sabes? De historia principal O se me ha hecho cortísima O de hecho Es que no En sí no merece la pena Pero en cambio tú a mí soy secundaria Tú a las hermandades Y las compañías Y demás Y decir Joder Es que esto es lo bueno del juego ¿Sabes? Ray Primal Que es uno de los juegos Que más he aborrecido en mi vida Me lo paso entero Era la sensación de Hacer misiones secundarias Y que no se acabasen nunca De repente salirte otra 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 mesa de misiones secundarias Constantemente Hasta que ya Llevo un punto en que dije Me he hartado No quiero hacer más esto Y creo que eso es una señal horrible En un videojuego mundo abierto El hecho de que te canses de jugarlo Porque suelen ser los más inmersivos Hablamos también antes de Mass Effect Que les comentaba en el episodio anterior En el episodio piloto Que me sorprendí de repente Jugando a Mass Effect Andromeda Y pasando los diálogos constantemente Porque me importaban una mierda Pero no es que yo no me hubiera implicado en el juego Sino que el juego no hubiera hecho suficiente Como para que yo me metiese en la historia Lo cual es una pena La verdad Al final uno tiene la sensación de que Hay juegos que han puesto entre comidas de moda Con tal calidad Las misiones secundarias Que el resto de compañías Se ven obligadas A tener que hacer Pero claro ¿A qué precio? Vamos a meter misiones secundarias Pero al final lo hacen por cumplir Por rellenar un hueco Y al final Acabas con la misma mecánica Iguales Y que para eso es mejor No haberlo metido Y no la íbamos a echar de menos Y a lo mejor es pedir mucho también Otros juegos Pero No sé Es un poco Sí, pero estamos aquí para eso Quiero decir Hay que ser un poco exigentes Creo yo Es que si no Con el dinero que cuestan los videojuegos No, sí, sí, totalmente Sí, sí Luego esas típicas misiones secundarias Que a mí nunca me han gustado No sé decirte un juego en concreto Por ejemplo de zombies o algo así Que de repente estás cambiando Y dices Hay una ola de zombies Y no sé dónde Y tienes que ir a apaciguarlo Muy bien Pero eso a la quinta Dices A mí me Porque eso Sigue durante todo el juego Y tienes que ir Como para mantenerlo Y tienes que ir Porque estás en otro extremo Y tienes que volver Sí A mí eso siempre A lo mejor estás en una misión principal En ese justo momento Y obviamente te llega el mensajito De Tienes que ir Estar atacando No sé qué zona Me ha molestado Y está en otra punta del mapa Y a lo mejor Y a lo mejor te dice Tienes tres horas para poder llegar A lo mejor estás a veinte horas Y andando Cosas así Como el San Andreas De los territorios De los territorios O yo creo que en alguno del zombie No recuerdo cuál también Aparece una horda de zombies Sí, sí A mí eso siempre Es muy común Defiende tu gremio Y estás en otra punta del mapa Que no sé si responde a aleatoriedad O no sé a qué responderá Pero así me ha reventado mucho Porque es como Uff, otra vez Que no tiene dificultad Que siempre es como llegar Y empezar a matar Mecanizado Mecanizado y random ¿Sabes? Porque a veces no tiene sentido también Lo que te mandan Yo creo que es lo justo Lo que acabas de decir Que a mí no me molestan Los eventos aleatorios Siempre y cuando tengan sentido Claro A veces que son random Claro, el ejemplo Que has puesto tú Del juego de zombies Es eso He salvado a este personaje Diez veces ya ¿Cuántas veces voy a tener que salvarlo? O este sentimiento Veinte veces Claro, claro Que pesado Que estés ya en plan Que pesado de verdad Por la segunda mitad Del primer episodio Ahora vamos a pasar a Como hemos dicho antes A destacar cada uno Un par de misiones O elementos secundarios Ya sea cosas Que estén ahí En el juego Y que no haya por qué hacer Pero que haciéndolas aporte algo Al universo Empiezo yo Una de las cosas secundarias Que en aspectos secundarios Que más me gustó O que más Sobre todo Me llamó la atención No es una misión Sino uno Digamos No sé cómo llamarlo Un detalle en la misión En la historia Que puedes verla O no O sea, no pasa nada Por saltártela Y es en el Bioshock El tercero El Infinite Para Play 3 Eran Tú cuando vienes con la historia Ya empezabas a intuir Que algo raro De que se veían Universos paralelos Y todo eso Y de repente Aparecían Además normalmente te dejabas Guiar por un sonido Porque lo que utilizaban Era siempre una música De aquella época Ya sea la Creedence O Cyndi Lauper Y empezabas a oír Y empezabas a oír Como la música esa Pues la de los Bioshock Era de Gears Just Wanna Have Fun Y en vez te decías Coño, cómo que está sonando esto aquí Entonces seguías el sonido Y te llevaba o la ventanita Esas que salen El Bioshock Que te transportaba a una realidad Para allá Entonces tú te metías Oías esa canción Que para nada Estamos hablando que el Bioshock Es unos años como 30, 40 o algo así Esto es una canción De los años 80 Entonces ese tipo de cosas Totalmente Te sacaban de la historia En el sentido de que Decían Pero qué está pasando aquí Era como Madre mía Esto qué es En realidad dónde estoy O de qué vas este juego Son cosas que te descolocaba Pero para bien Como para atraerte Y esas Ese tipo de Esas ventanas Hacías esas rayas Es un aspecto secundario Que a mí me encantó Me flipó O sea me reventó la cabeza Y luego ya Metiéndonos en lo que son Misiones secundarias Vuelvo al Red Dead Para mí sin duda Tienen historias secundarias De cojones Desde el que intenta Pues eso Poder volar Desde la historia Que es un tío Que te está contando Que está buscando flores Para su esposa Llegas y su esposa Es un cadáver Es un esqueleto Vestido de mujer El de otro que sigue Es el invento del cine Uno que te va diciendo Estoy grabando Y al final lo ves proyectando O sea fíjate ahí también Volvemos a En vez de cosas de la historia En paralelo a lo que La civilización cambia El personaje cambia La historia cambia La cultura cambia Entra al cine No sé qué O sea en el sentido Red Dead Fantasy Pero si me tengo que quedar con una Sin duda es la de la opción De la misión secundaria final Ya Le elijo O vengarte o no O dejarlo algún fin Que hubiese pasado ¿no? Dejando ese fin épico que es Por John Baston gente Siempre Por John Baston Bueno pues Yo voy a hablaros de The Witcher 3 Ha sido uno de los juegos que Más me han gustado de la historia De hecho Y una de las cosas que Hizo que The Witcher 3 Fuera para mí tan bueno Fue la misión de secundarias Hay mucha gente que Que critica The Witcher 3 Porque Por lo típico Porque también sigue el esquema De esto De un montón de puntitos en el mapa Con tareas de mierda Que tienes que hacer Y con contratos que puedan resultar repetitivos Pero Aparte de que la misión principal Y las ramas secundarias Compensaban todo esto Había una cosa que también la gente criticó mucho Que era el Wend El juego de cartas Para que os hagáis una idea No soy nada fan de Hearthstone Ni de ningún tipo de estos juegos Me aburren bastante Pero Me sorprendí Habiendo jugado unas 15-20 horas Al puto Wend En The Witcher 3 ¿Por qué era esto? Porque Me llamaba mucho la atención Lo que comentábamos antes Del hecho de que tú Mientras estuvieses salvando el mundo Estuvieses Yendo a Porciri Estuvieses Resolviéndole la vida a la gente También había dentro de las tabernas Gente Haciendo sus mierdas Bebiendo y jugando las cartas Actividad en la que tú podías participar Esto también se ha visto mucho En otros juegos Como por ejemplo El Red derridente O jugando al póker El GAN El Far Cry 3 Pero En The Witcher Supieron utilizar el tema del Wend Para hacer una rama de misiones secundarias En las que escuchaba rumores en las tabernas De que había gente que tenía una carta Que era la polla Entonces tú ibas a esa taberna Donde jugaba ese tío Le retabas Y si le ganabas conseguías su carta Mucha gente lo critica Porque te sacaba mucho de la historia Mucha gente dice ¿Cómo puedes sentarte a jugar las cartas? Si estás con la urgencia De ir a salvar a tu A tu ahijada Y eso te puede sacar mucho de la historia Pero sinceramente considero Que realmente no te saca Sino que es un elemento más Que le da cotidianidad Al personaje de Geralt Porque no va a estar siempre peleando No va a estar siempre Derrotando enemigos No va a estar siempre cazando De vez en cuando Tú podías sacar información ¿No? También, sí Algunas misiones principales, sí Geralt también iba a tomarse su tiempo Cuando se va a dormir o lo que sea Se echa una partida de cartas antes Y para mí eso le daba realidad No puedes estar salvando el mundo 24 horas al día Claro, efectivamente, efectivamente Y el segundo juego El segundo juego que creo que lo hacía muy bien Para mí es Obiblion Ya os hablé en el episodio 0 Pero a mí me impresionó mucho El hecho de que cuando jugué por primera vez A un juego de rol Yo siempre estaba acostumbrado a jugar Juegos lineales ¿No? Pues lo que decía en el episodio anterior Juegos de plataformas O juegos de tiros y de acción y tal Que vas por un pasillo prácticamente En cuestión de historia Pero me sorprendió mucho el hecho De que perdiéndome por el mundo De repente escuchaba un rumor De que había un gremio de asesinos secreto Al que podías entrar Si asesinabas a alguien Porque además decían que te visitaría Uno de ellos por la noche Y yo dije Esto va a ser una coña Esto va a ser una cosa del juego Y lo maté y realmente pasó Y a partir de ahí Se me abrió la puerta A una saga secundaria Que es lo que decías tú antes Me gustó bastante más Que la historia principal de Obiblion Es que la hermandad La hermandad oscura Yo creo que era mejor La hermandad del juego de Obiblion O sea, en Obiblion y Skyrim Sí, sí, en Skyrim también Aunque en Skyrim me parece peor que Obiblion Pero... En Skyrim las misiones secundarias Y las hermandades Son peores que la Obiblion Sí, sí, sí Sobre todo las hermandades O sea, las hermandades de Obiblion Gente experimentada Sí, sí lo tenéis dado un tiento Porque es... Aunque hoy envejece un poco mal El caso es eso Que además Dentro de esta hermandad Te ofrecían... Era como... En Obiblion aparte Te aportaba mucho más Y en Skyrim Porque... Como es un juego de rol Adoptabas una vida determinada Empezabas a ser de una forma determinada Cuando estabas hablando Con personajes de la saga principal Estabas hablando como héroe Pero también como asesino Sí También como gente Que cuando no estaba haciendo misiones principales Estaban matando gente por dinero Lo cual yo creo que le daba una profundidad al personaje Que aunque fuera un personaje en blanco Era brutal Un momento Y aquí Gato Chichair El color existe El gato de este ch... Chavales, para el próximo vídeo Intentar cambiar de juego Porque ya solo debe ser más ahora Yo también Sí, 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 sí Tengo que empezar con los juegos Pues yo por ejemplo Ya que estamos hablando De... De... Mundo Abierto Mira el movie mientras habla Ya no hace mi caso Mundo Abierto Y del Skyrim Yo quería por ejemplo Dar un voto positivo A cosas que ha hecho Beterda A... Por ejemplo A las misiones secundarias De esto en plan de dificultad Que hay mucha gente que se queja De que el Skyrim es muy fácil Por ejemplo La misión que hay Contra... El Guerrero de Ébano No sé si habréis llegado a ese nivel Que por ejemplo Yo estaba ya en el nivel 80 Y con... Todo... Un brigadeado Con... Armas legendarias Con... Equipación legendaria Ahí por ejemplo Se me hizo dificilísimo Y... Me pareció una batalla Completamente épica Que le da un nivel de dificultad Al juego Increible Sobre todo también Cuando te lo pasas y lo matas Lo de Ébano La cota de Ébano Que te daban Que era un objeto Que era... Que era la polla O también... Por ejemplo Cosas que me han desficionado De los DLCs del Skyrim Bueno... Pues en el que tienes que ser El acólito de Hormeus Mora Que se basaba en el... El príncipe de Hormeus Mora Que se basaba en el... La batalla final... También me dejó un sabor muy agridulce Porque es en plan de... Después de horas jugando A este DLC... De hacer misiones secundarias Y cosas malvadas Destruir el mundo Para Hormeus Mora Que matas ya al final A Mirak Que también es super difícil de matar De repente te coge Y te dice... Te da toda la equipación Que tenía Mirak Y de repente te dice... ¿Vas a ser mi acólito? Vamos a conquistar el mundo Vamos a hacer tal Y dices tú Juega que de puta madre Ahora voy a esclavizar a... A la humanidad Voy a hacer mazo de cosas Y de repente como que... El DLC se acaba ahí Y se ha terminado Y no hace nada más Ese eres su acólito Pero ahí dices en plan Bueno, ¿y ahora qué? Se queda ahí... Se queda parado No avanza más Y ahí se termina O sea, me dejó un sabor muy agridulce Y también por ejemplo En el Fallout 4 Que también me gusta mucho Ya que estamos hablando De las misiones secundarias Esas misiones secundarias Que le dan como... Tanto un toque irónico O gracioso Como también como un toque macabro Por ejemplo En la... No sé si habéis jugado por ejemplo La misión de mortaja plateada En el Fallout 4 Que a mí me encantó Que le da un toque de humor Irónico a la situación Y al juego En plan que era como irónico y absurdo Pero... No sé, que me gustó O sea, que le daba un rollete guay Y también por ejemplo El toque macabro Como... En las misiones de... Del regalo para Pigman En el que vas a su casa Y te encuentras como un montón De saqueadores de jugartizados Y peña muerta Y al final le tienes que buscar Y rescatar Y es todo en plan Super macabro Y al final te regala Su propia navaja Que te da un montón de plus Y a mí esas cosas La verdad es que me gustan un montón Y te metían más en el juego Y... Y hacía que... Que te dieran más ganas de jugar ¿Sabes? Te enganchaban más Te daban ese toque diferente ¿Sabes? Al resto de la historia Como que se permitía... Que se le fuese la olla ¿No? Al juego Y decir Mira, en este pequeño fragmento del juego Vamos a... En este pequeño fragmento Le damos un toque diferente Un toque absurdo Un toque de humor Para que no sea tan repetitivo Para que no sea tan repetitivo Ni sea pesado Y tenga... Tenga sus chichas ¿Sabes? Bueno, pues como veis Hemos hablado de... Las múltiples funciones Que pueden tener las misiones secundarias De lo relevantes que son Dejadnos en los comentarios Eh... Cuáles ejemplos de misiones secundarias Que os han gustado mucho Y que queréis que se puedan destacar Y dejadnos también los comentarios Para hacer una sección En futuros episodios Eh... Preguntas sobre videojuegos Eh... O sobre lo que queráis Para que nosotros la respondamos O sobre nosotros O sobre nosotros Eh... Eh... Para responder a nosotros En siguientes episodios de la temporada Lo dicho, gente Eh... Intentaremos traer un programa al mes Con diferentes temáticas Y nada más Espero que os haya gustado El... Bueno, queréis añadir algo más Que me envalo mucho Si nos ha gustado también lo podéis decir También, efectivamente Bien, bien, correcto Correcto Y eh... Si queréis proponer algún tema Para darnos ideas de... De que os gustaría que hablásemos También será bien recibido Eh... Nada más, gente Esperamos que os haya gustado Este primer episodio de la temporada Y esperamos veros en siguientes videos Gracias por estar ahí Y hasta la próxima Adiós ¿Por qué todavía estamos aquí? Me da la palia